8.46 minutos de la noche, a esta hora hacemos contacto informativo con el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López, quien presentará un balance de la intervención que se realiza a la sede de la Policía Municipal de Chacao. Adelante, buenas noches. Tal como lo establece el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en este proceso participa el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como órgano rector del Servicio de Policía, a través del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, BICIPOL, el Consejo General de Policía, la Dirección General de Armas y Explosivos, DAEX, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. El informe preliminar de este proceso de intervención abordó el Parque de Armas, la sala de evidencias, recursos humanos, área disciplinaria, el parque automotor de este cuerpo policial, y situaciones vinculadas a los derechos humanos. El informe revela que el Parque de Armas de Polichacao, TAEX encontró las siguientes irregularidades. Cinco pistolas calibre 9 milímetros con los seriales de este organismo policial devastado. Esta irregularidad permite no identificar el arma orgánica del cuerpo policial y facilitaría su uso en actos delictivos. Se encontraron 17 pistolas calibre 9 milímetros y 30 escopetas calibre 12 milímetros inoperativas, que no fueron reportadas ante el DAEX. Y esta irregularidad facilita la reutilización de partes y piezas que pudieran alterar resultados en investigaciones criminales para beneficio de sus autores, su venta ilícita y otras prácticas delictivas, violando la normativa que obliga a los cuerpos policiales a registrar, reportar y devolver al DAEX el arma en desuso o inoperativa. Es importante recordar que todo cuerpo policial está obligado a cumplir las normas legales y sublegales que regulan el control de armas y municiones, las cuales pueden ser verificadas en la página web de la Dirección de Armas que prosigió DAEX. También en el Parque de Armas de Polichacao se encontraron 75 pistolas orgánicas del cuerpo policial asignadas a funcionarios sin ningún tipo de control perceptivo periódico durante siete meses consecutivos, lo que propiciaba préstamos, usos particulares, consumo de la munición orgánica sin control de uso y posibilidad de que dichas armas se involucraran en hechos delictivos. Tal como ocurrió con el arma orgánica involucrada en el lamentable asesinato del general en jefe bolivariano Félix Antonio Velázquez, que es una de las 75 armas mencionadas. Asimismo, no está justificado el uso, manejo, finalidad y destino de 27.500 cartuchos calibre 9 milímetros, los cuales se encuentran desaparecidos del polvorín del Parque de Armas de la Policía de Chacao. Tal cantidad de cartuchos equivale, en el mejor de los casos, a la dotación básica de 539 funcionarios policiales, a razón de tres cargadores con 51 cartuchos por policía, como indica la norma estándar. O en el peor de los casos, en las manos de bandas criminales paramilitarizadas. Tampoco se justificaron 3.200 cartuchos calibre 12 milímetros de plomo. Se presume que en ambos casos existe un uso indebido y la comercialización ilícita de estas municiones. Se evidenció, además, que los funcionarios de Policía de Chacao entregan las armas de fuego al Parque de Armas con un solo cargador, manteniendo en su poder dos cargadores con su respectiva carga básica en sus días francos de servicio. Lo que facilita el uso indebido de las municiones, la posibilidad que las mismas sean comercializadas o utilizadas en operaciones desviadas del servicio. A un total de 47 pistolas calibre 9 milímetros, no se les ha podido hacer la auditoría respectiva, ya que los funcionarios policiales a quienes se les fueron asignadas no se han presentado para la verificación. Lo que demuestra que no existen sistemas de control, registro, métodos y procedimientos en la asignación de armas de fuego en este cuerpo policial. En la sala de evidencias se pudo constatar que hay nueve armas de fuego con su respectiva experticia, las cuales no fueron inutilizadas como indica la legislación en la materia. Esta legislación establece que transcurridos 20 días deben ser inutilizadas. Hay armas con 60 días en la sala de evidencia, las cuales no han sido inutilizadas. Esto representa un riesgo de reciclaje de las armas o desvío para fines delictivos. A su vez, en el área disciplinaria se detectó que 57 funcionarios poseen registros policiales por diferentes delitos, entre los que destacan homicidio intencional, lesiones personales graves, robo de vehículos, homicidio calificado, concusión, corrupción, entre otro tipo de delitos. De estos funcionarios, ya dos fueron puestos a la orden del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En el área de recursos humanos, encontramos que siendo el pie de fuerza policial de 804 funcionarios, solamente 129 de estos, es decir, el 16% del personal presta servicio operativo diariamente. A veces como actividades administrativas, seguridad de tiendas comerciales, servicios de seguridad privada, escoltas. Esto afecta de manera grave la capacidad de respuesta real de la policía de Chacao. Además, se detectaron varios funcionarios policiales con permisos no remunerados, presuntamente realizando estudios en el exterior, específicamente y concretamente en Estados Unidos y en España. En el parque automotor, el 47.36% de las unidades radiopatrulleras están inoperativas, lo cual reduce significativamente la calidad y efectividad de la vigilancia y del patrullaje, afectando la cobertura de los tres cuadrantes de seguridad que este cuerpo policial tiene asignado para proteger a la ciudadanía. En el caso de las motocicletas, de un total de 117 registradas, 48 no pudieron ser verificadas en el laxo de una semana, ya que no fueron presentadas oportunamente para su respectiva inspección. Por lo que se presume que se utilizan para otros fines diferentes al servicio de policía. De igual manera, producto de la intervención, diversos ciudadanos se han aproximado al equipo interventor para formular denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos, cometidos por funcionarios de este cuerpo policial, las cuales ya están siendo procesadas y que incluyen detenciones arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, extorsión, entre otros. Resulta altamente preocupante que la institución no haya abierto ni un solo expediente administrativo ante estos casos de presuntas violaciones de derechos humanos, ni brindado la adecuada atención a las víctimas. Finalmente, es importante resaltar que toda esta investigación ha sido posible gracias a que contamos con un marco legal que sustenta el modelo policial bolivariano, en el cual, a través de la figura de la intervención, el órgano rector puede actuar oportunamente para identificar, asistir y corregir desviaciones tan graves como las aquí enunciadas. La pretendida reforma de la ley del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional bolivariana que adelanta la bancada opositora de la Asamblea Nacional dejaría desprostegida a la población en escenarios similares al eliminar las competencias del órgano rector. Esta es una muestra de la pretensión de regresar al modelo descentralizado de gestión policial que tanto daño causó a la sociedad venezolana. La policía de Chacao continúa intervenida tal como lo establece la resolución del órgano rector y el nuevo comandante está haciendo las adecuaciones y ajustes para la reorganización que brindará un mejor servicio policial en Chacao. Gracias.